Corre Ibañez. El pelotazo de Ibañez. Está habilitado que Pequeo Sigan. La bajó bien, señores. El pase vino para Figueroa. Está Figueroa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Temperley! Gol del Celeste. Figueroa, cañonazo. A la Temperley, 1 a 0. Ni marca ni juega. Voy a repetir conceptualmente la manera de resumir.